Ahora estoy volviendo un grupo de gente en el claustro y al salir, lo curioso fue que parecía que habías hecho la obra pensándola ya para exponer allí, porque era un sitio increíble para exponer, y eso la gente no es lo mismo ver allí que en otro lado, y es el canto. Bueno, el otoño, yo tengo, para mí me pasa como el lleno, yo me atrasco para el verano, el otoño empiezo a desatascarme, esto lo tengo a medias porque he tenido mucho jaleo, pero bueno, sigo en mis líneas, espero que os guste. ¿Salvo? No, porque la voluntad. Presentí el tiempo amarillo, las agujas rotas del reloj que dividió su retraso, el canto alegre del jilguero sin árbol ni desahucio a la vista, el asqueroso ruido del motor del mundo y de su sangre, la vibración de la piedra que escupe en la garganta de una mujer el diálogo que espera su polvo y su ceniza, el momento exacto en el que la sombra se alarga y no termina entre la ruina y la muerte, la palabra imposible entre la espina y su rosa, o entre el subir y la derrota, la maldad interior de la nube que pasa, o la extraña mala hora del autobús que no llega, el abre olor de las cosas cuando se pudre su acento, el malentendido de los charcos, la indiferencia del círculo, la percusión de una mosca, la rozadura del sueño con la rutina del fruto, el encanto innecesario de la basura y sus bolsas, o el poder de un rato que dura un momento, intuí el otoño en la maldición de un recuerdo y no estaba, en aquella mitad de intuí el otoño, entre la razón y sus alas y no estaba, intuí el otoño en el renuncio de un día, sin margen ni martirio y no estaba, esperé dos veces, respiré un milagro y más tarde vino, con su máscara y su ángel, no tenía forma, ya no estaba, ni siquiera era. Gracias.